Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré Contigo aquí como un perro fiel Digamos que sí, que estamos bien Por hacer un buen show Para que todas las personas que nos están viendo Vean que tenemos un interés Y que queremos bailar bien Aunque sea nuestro último baile Queremos hacer las cosas bien Y bueno, espero que ella también baile bien Disfrutar, pasarla bien Yo me puse algo, ayer me quedé pensando En mi casa me puse una meta Que tengo que hacerlo súper bien por mí Por enseñarle al público que yo sí puedo Y que voy a hacer un buen baile Le voy a meter full ganas Y por eso voy a seguir ensayándole Espero que hagan un buen show Y recuerden que el combate ¿Qué pasó? Va a haber una sorpresa ¿Una sorpresa? Sí, va a haber sorpresa Bueno, con sorpresa Con bromas, baile y sorpresa Espero que les vaya bien en su presentación Y recuerden que el combate es... ¡Real! Aquí estás Ya no puedes detenerte ¿Dónde vas? Si estoy loco por tenerte ¿Cómo lo ibas a ver? ¿Qué te vería otra vez? Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Si esos veces yo seguiré Contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Hablo en serio, ma, y no estoy jugando Tanto tiempo pa' cenar Estas ganas no me aguanto Y aunque tú me quives Yo te sigo deseando Dicen que tú eres peligrosa No le hago caso a esas cosas Dime qué está pasando Me tiene como un loco Soy un loco enamorado, ey Quiero saber cuánto me vas a insistir Y hasta dónde llegarías por mí Siento mucho la espera Pero vale la espera Cuando te esté besando De la manera que te mueves así Yo te lo juro me voy a derreter Tú sabes que soy buena Por no que yo te quede Me sigues deseando Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré Contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Compatirme ¡Bien! ¡Mío! ¡No, no, 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 no! ¿Qué? Yo creo que ahí, ahí querían Eso es como que... No, 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 no Yo aquí vi química, electricidad, oro, todo La chiquiblu dijo Es que lo tengo tan... Es que casi, pero todavía no te perdono Pero ahí faltó Pues tu fina, tenías que lanzar tú ¡Ay, señor! ¡Qué movimiento! ¡Qué baile! Me gustó ese paso El de casi te agarro pero eres muy chica Así, así, así ¿Cómo era? ¿Cómo era? Casi te agarro pero... ¡Casi te rompo la frente con el micrófono! Bueno, ahora sí vamos a escuchar Calificación Bernardo Tufiño y la bellísima Fiorella No sabía que eran novios Y déjenme decirles que... Era, fueron, fueron O sea, ya, usted no se preocupe Que aquí ya no hay nadie Solamente yo ni yo Ah, no, ya no son novios Cuando era temporada playera Todos quedan solteros Tampoco ya no son novios Que todo el mundo... Uy, no, pero ya dejen de pelearse La época de grillos Es la lluvia Siempre El mes del amor No época de grillos Este es el mes del amor No, pues el mes del amor por Navidad, pues Es la época que se ama Bueno, ya, 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 ya Está bien En todo caso, chicos Ustedes bailan lindo Y lo hicieron bien Me gustó Lo manejaron súper bien En las ocasiones Incluso en el tema de la actitud Yo les voy a poner 10 ¡Bien! ¡Bien! Divo Estamos... Uy, ¿qué le pasa a Divo? Si no digo Que si no son Ella los hace Los hace enamorados Pero algo tiene que meter ahí Por cierto, Nelly Tu fillo la saludó hoy día La saludó Ya la... Tu fillo Primerito ahí fui yo Ah, ya Bien Primero la saludó Chicos, en realidad Excelente trabajo Fiorella Felicitaciones Qué bien que bailas Que sentís súper segura Súper segura Tu fillo como siempre Un bailarín a carta cabal Hablando Como jurado Ya, nada que... Oye, Eduardo Bonita como siempre Eduardo Ya, 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 Denise Mi voto es secreto Eduardo, dice Dice que va a hacer el casting El día jueves Así es Ay, es parte del cuerpo de baile Hace rato Increíble este cuerpo de baile Gracias, Divo Ya está que son... Oye, el Divo está con la paleta así Y ya ni lo ponchan Pero está bien, está bien, Divo Recuerden que usted es el tercer jurado En esta noche de talentos De... Combate Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer